¡Oye Siri este! ¡Oye Siri este! ¡Ya me perdí Siri este! ¡Ahora para dónde le doy! Continúa recto y en la segunda luz gira a la derecha y en dos millas te me vas derechito a la verga y sin retorno a chingar tu puta bomba guanga madre porque ya me tienes hasta la verga con tus putas preguntas viejo pendejo. ¡Pinche vieja hija de la verga! ¡Tú también ya me tienes hasta la verga este! ¡Porque siempre me pierdes! ¡Siempre me mandas pa otro lado! ¡Pinche vieja hija de la verga! ¡Tu culo pendejo! ¡Tú solito te pierdes porque eres bien pendejo pa manejar y nunca había conocido a nadie tan pendejo como tú! ¡Tú eres el moldecón que hicieron a todos los pendejos la mera neta! ¡Pinche Siri! ¡Si yo me pierdo! ¡Es porque tú me das mala dirección! ¡Es un trabajo! ¡Tú me la tienes que dar bien! Eres pendejo y punto acéptalo y cuanto más rápido mejor y yo no tengo la culpa que hay gas nacido sin cerebro viejo pendejo cara de verga chile guango.